Música Igual ahora cuando ya nos metamos en algún lugarcito ya nos filmamos de abajo Listo, ya corto como para guardarte batería Si, ya falta en algún... Igual está full la batería Me da a estar Me voy a buscar Ah, bueno, ¿quién sos? Eduardo, Eduardo Si, ¿cómo hacés con esta para regularle la apertura y la velocidad cuando está filmando? ¿Podés? Eh... Va a dar un corte, si no me importa No, no, por allá ¿Por dónde? Por allá, ahora si lo quieren seguir a él Si ¿Vas a ser la primera víctima? Si ¿En el barquito de India? Si A mí ya me dijeron, síganme Si, pero esto es una cantera Es una otra cosa que era No salimos más Hay que traer la grúa aquella Para sacar la de allá Para sacar la de allá Para sacar la de allá No salimos más Si, yo le pongo a trabajar No salimos más Un salimos por acá En la de allá Primero, ¿no? Primero. Sin embriague, sin embriague. No, 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 no. No, no, no. No jugó nada del otro borde. No, no, no. A la derecha un cachito. Seguí la huella. Sin embriague. Acelerando sin embriague. Ahí vino uno nuevo. Ah, ¿sí? Sí. Ah, buenísimo. No te puedo creer. Es bueno. Acelerando sin embriague. Niña. La derecha. Paradída sin embriague. Matanrison. A ¡Aplausos! ¡Despacio! ¡Despacio! Ahí viene una mujer, eh Ahí despacito ¡Despacito acá! Ahora lo que les conviene es no entrar en la huella Sí, pero ahora vamos a entrar por acá Ya agarró Llamame el lunes, tranquila Sí, 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 estoy ahí, estoy ahí, quedate tranquila Cerquete yo te digo Ahí apoyala Dale, dale toda ¿Qué pasó ahí, supuestamente? Apoyala en la subida y después le das, siempre sobre la huella Ahí dale Ahí dale ¿Cómo sube, eh? Se pasa como si nada Cuál es el cuelga? ¿Quieres levantar el tren? No, está perfecta. Sí, hay un pozo ahí. ¿Quién sigue? Es una papa esto para la... No te puedo creer. ¿Y cómo puede ser eso? Sí, porque no tiene la suficiente inclinación. Dale un cachito más para atrás. Y sobrelleva la trompa un poquito más para hacer que se empiece en la búsqueda. Dale todo ahí. La búsqueda en primera, ¿no? Dale doblale todo. Dejala que caiga. Un poquito al freno y nada más. Dejala ahí, a ver. No da nada, no... No, no es problema. No da nada. No da nada. No da nada. No da nada. ¿Aquí viene pronto a ver? ¿Aquí viene esa aquella? ¿El chico que vino? Sí. Ah. ¿Está cocinando a fuego lento? Sí, sí, sí. En vez de meterla por la huella, pise al lado, subió igual. Sí, yo quería pisar al lado, estuve a esto. Dije, me mando por al lado y le doy a ver qué pasa. Me di un poco de medida. No, porque de última, ¿qué? ¿Se para o algo? Sí, sí. Para probar, ¿viste? Porque por ahí estás en un camino que está la huella muy profunda, ¿vale? No sé. Si vas a una pista, esto te sale 600 más. Sí, sí. Fácil. 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 Os S therenes. Quiero ver los estribos, a ver si le tocan. Ah, se va. 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 Este cuesta 500 pesos para que no salga publicado. Ah, se va. 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 Pasa que en el polvo no sale una mierda Claro, a ver si hay goma acá. No, 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 no. Hicimos la foto de rigor allá